Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. No hace nada, estamos celebrando la Navidad y ya es 24 de enero de 2017. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Brian Negrete, jugador del balomano Alarcos. Repasamos los goles de los equipos de Ciudad Real de tercera división. Escucharemos a Ángel García Cosín, entrenador del Subway. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo para hablar de balomano en la entrevista aquí en IMAX Deportes. Y no todos los días tenemos a un jugador convocado con su selección. A una buena noticia para el balomano de Ciudad Real, para el balomano Alarcos, tras el empate del equipo este pasado fin de semana en su visita a Menábar. Para ello, el reciente convocado con la selección británica Brian Negrete. Bienvenido a IMAX Televisión, tu casa, que ya es la segunda vez que viene. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación y nada, a ver qué te puedo contar. Pues lo primero, el empate en Menábar. Antes de la entrevista, lo decías, que tú tienes sabor agridulce. Sí, yo tengo el sabor agridulce porque ya estamos a unas alturas de la temporada que me gustaría poder mirar un poquito más para arriba, más que estar ahí en mitad de tabla o poder, si perdemos o encajamos dos derrotas consecutivas, tener que mirar para abajo. Pero bueno, un campo difícil donde ha habido equipos de arriba que se han dejado puntos y bueno, a pensar en Cisne ya, que es la jornada más importante de la Liga y a ver qué podemos hacer este domingo. Un partido loco porque ellos empezaron muy fuerte creando diferencias en el marcador, os repusisteis, empatasteis, remontasteis, os pusisteis en la segunda parte con una diferencia de cuatro o cinco goles y volvieron a remontar. Y tuvisteis que marcar a falta de dos segundos Nelson para poder empatar. Sí, nos pasó algo parecido en el campo de Bordils, que fuimos ganando y al final tuvo que aparecer Nelson Espino en la última jugada para meter gol y empatar el partido. Por lo tanto, se podría decir que, bueno, ganamos un punto, no lo perdimos, pero bueno, allá cada cual con sus objetivos en esta temporada. Oye, y hablaste de Nelson Espino porque lo viste porque estaba en el campo, pero para el acta del partido no. Sí, hubo una confusión, se ve que Addon entró con la mochila de Nelson y ahí cambiaron el nombre ya. Bueno, se le toma con humor, ¿no? Sí, sí, a Nelson los números personales la verdad es que no le importan mucho y Addon pues estaba haciendo gracias todo el viaje de vuelta, que por lo menos eso se hizo más ameno. Oye, el próximo partido de lo que te hablabas es un partido muy importante, además por otro duelo directo para el Torre de la Vega, porque os enfrentáis a los sauces que están inmediatamente arriba de vuestro en la clasificación a dos puntos, una victoria sería importantísima. Sí, sí, recibimos a Cisne que estamos... Perdón, me he dicho los sauces, ¿no? Sí, sí, recibimos a Cisne que está a dos puntos por encima nuestra, creo, y allí nos ganaron de 3-4, me comentabas antes, vamos a intentar lo primero ganar y si podemos ganarles el gol a verás, mejor que mejor, porque encima es una jornada importante, ya que hay otros partidos que nos pueden beneficiar o perjudicar a lo largo de esta temporada. Claro, porque el Torre de la Vega visita el Palma del Río, se supone que es, en teoría, porque claro, en el deporte nunca se puede hablar de teoría, una victoria local, porque está destacado el Palma del Río en el segundo puesto, con lo cual, de una victoria, podríais superar dos puestos más, quedar quintos. Sí, con una victoria ganándole, suelgo la verás a Cisne, nos podríamos poner en quinta plaza y además Palma del Río no creo que vaya a dar el partido por perdido en ningún momento si se le pone duro, porque al final ellos lo que quieren es el ascenso directo y necesitan los dos puntos. Hablamos de este partido que, por cierto, será en el Palma del Río, en el Palma del Río, el domingo a la 1 y cuarto de la tarde, pero vas a llegar con la mochila también, tú con la mochila, porque vienes de un viaje que te hace mucha ilusión, yo lo sé. Sí, sí, me pone la piel de gallina y bueno, voy a llegar seguro, que es lo que tiene que tener claro todo el mundo y nada, voy a Nottingham a aprovechar la oportunidad, a disfrutar de la experiencia y a intentar gustar al seleccionador y poder quedarme allí, pero la verdad es que se me queda un poco rara la experiencia, ya que voy a estar pensando en Cisne, porque nos jugamos mucho. Oye, vamos a contar la entrehistoria, porque tu madre es escocesa y antes de la entrevista hemos hablado de que tú siempre hacías la coña con tus amigos de que ibas a llamar al seleccionador, oye, que yo estoy aquí, que me puedes convocar. Sí, desde que soy señor en el Alarco, a algunos de mis compañeros de la misma edad, por ejemplo, a Don, Mario, sí que Juan Lumbreras, que fue, gracias a él al que al final me animé, que fue el que me consiguió el contacto, les hacía la broma de que un día iba a llamar al seleccionador británico o iba a escribir a la Federación Británica para hacerles saber que yo existía y que con la nacionalidad británica podría jugar con ellos. Y bueno, mi madre este año se vino arriba, digamos, y me lo dijo, me lo propuso y me dijo, oye, venga, vamos a hacer esto ya, mi padre me preparó un vídeo, que la verdad, muy bueno, y nada, lo envié y esos fueron los resultados. Yo, sin querer, no me enteré mucho de que me habían convocado y lo vi una noche en Facebook, o sea, que fue toda una sorpresa. En las redes sociales, ¿no? Sí, o sea, redes sociales y lo tuve que celebrar. Oye, ese momento cuando ves tu nombre en Facebook, en las redes sociales, que te han convocado, ¿qué? Pues estaba en la cama en pijama a las dos de la mañana y lo primero que hice fue llamar a mi novia y contárselo. Y lo siguiente, llamar a mis hermanos, que no me lo cogieron, como es obvio, porque estaban acostados. Y a mis amigos, que fui a buscarlo, se lo conté. ¿Tu madre, encantada, se va contigo, no tiene ganas de verlo? Sí, no, mis padres en principio iban a venir conmigo, pero como tengo que volver para jugar, lo van a aplazar para otra convocatoria y ya quedaremos con mis tías de allí. Y nada, mis padres, mis hermanos, mi familia, la verdad es que incluso más ilusionados que yo. Tu plan de viaje es, te vas el viernes y vuelves el domingo por la mañana, o sea, es disfrutar del momento, pero pensando en lo que tú dices en el próximo partido de Alarco. Sí, voy el viernes, me tiro allí todo el día, que era el día de meeting, y el sábado entreno las dos sesiones, y conforme termine me iré al aeropuerto, dormiré allí o si puedo dormir en casa de mi prima y luego que me acerque mejor, y para Ciudad Real a las seis de la mañana para llegar justo a tiempo. Oye, estos son unos entrenamientos para conocerse, todo es conocido, que la selección británica no tiene mucho nivel por ahora, y ahora con Brian Negrete seguro que la tiene mucho, pero para preparar un torneo para junio en Bulgaria. Esa concentración hay que estar por allá. Sí, por supuesto, ahora mismo creo que somos 25 los que vamos a la primera concentración, son cinco listas las que va a dar, la primera 25, luego dos de 21, uno de 18, y la última que es 14 con cuatro reservas, que ya será para el torneo de Bulgaria, el torneo creo que se llama Naciones Emergentes, y sí, con el objetivo de ir para quedarme y poder disfrutar de un torneo internacional que jamás pensé que podría participar yo en uno de ellos. Y la ilusión por las lunes, ¿no? Y ya todo lo que venga, bienvenido sea. Oye, ¿cómo se afronta el equipo? Cambiamos de tema otra vez, volvemos a la Liga Balomán Alarcos, ¿cómo afronta el partido del próximo domingo el equipo? Bueno, el equipo, yo vi algo en Bordils que me gustó mucho, que fue la actitud de todos los jugadores, del cuerpo técnico y de todos, que volvimos a ser ese equipo guerrero que desde el banquillo se defendía, desde el banquillo se atacaba y desde el banquillo se celebraba. Bueno, yo creo que este domingo estoy casi convencido de que vamos a ganar y que vamos a luchar al final de temporada por estar en los puestos de playoff, porque creo que ha llegado el momento ya de mirar para arriba, de creérnoslo un poco y de saber que lo podemos hacer, de por qué no, si lo hicimos el año pasado, por qué no este año. Príncipe Felipe. Príncipe Felipe, pabellón chiquitillo, más ruido, pero para el equipo rival, para nosotros, genial. Vamos a tener a la afición más cerca, dando más caña y espero que hagamos lleno del Felipe. Pues apunten la cita el próximo domingo en el pabellón Príncipe Felipe, una y cuarto de la tarde, el partido del balomano Alarcos. Esperemos, Brian, que tenga mucha suerte en tus dos citas de este próximo fin de semana y ya lo sabes, que esa es tu casa. Una victoria y que cuentes con un seleccionador británico para los torneos y para los próximos eventos de la selección. Muchas gracias, esperemos. Muchas gracias a ti. Nosotros seguimos aquí con la información de IMAX Televisión, de IMAX Deporte. Seguimos con el fútbol. Vamos con el fútbol. Tras la entrevista de Brian Negrete del balomano Alarcos, vamos con el grupo 18 de tercera división y con los goles de los equipos de la provincia de Ciudad Real, salvo los goles de la derrota del Almagro en su visita al Albacete Balompié por tres goles a cero, ya que a los compañeros de Castilla y la Mancha Media no les es posible entrar en la ciudad deportiva Andrés Iniestra. Pero vamos al lío. Vamos al primer partido de esta pasada jornada. El empate, uno de los dos empates que vamos a ver entre el Atlético Tomelloso y el Pedroñeras 1-1. Ahí ven la salida de los jugadores en el Estadio Paco Gálvez. El equipo Tomellosero, el equipo amarillo, ahí viene el saludo de los entrenadores con Darío a la cabeza. Decía que el empate, ahí va a venir la primera oportunidad, decía que el empate es bueno para el Atlético Tomelloso viendo cómo se desarrolló el partido. A pesar de esta gran ocasión en la que el jugador del Atlético Tomelloso falla esa pena máxima. Javier Fernández fallaba. Y además, ahora, Nacho Huertas iba a disponer de varias oportunidades seguidas. Primero en esta falta, que le sale desviado. Vamos a ver la primera ocasión de Pedroñeras. Un viejo conocido a la afición de Ciudad Real Capital. Santi Cabeza intentaba ese tiro desde lejos y esta falta que se pasea por el área del equipo Tomellosero. Van a ver la jugada que va a desencadenar, que va a ser clave en el transcurrir del partido. El colegiado decide expulsar directamente al lateral izquierdo del Atlético Tomelloso Galindo y debe abandonar el partido. Iba a ser clave en el minuto 25 de partido. Galindo abandonaba el terreno del juego y solo cuatro minutos más tarde iba a llegar el primer gol del partido. Balón en largo del portero. Prolongación, control, buen pase en profundidad y el gol de Santi Cabeza. Ahí lo ven, gran vaselina del jugador del Pedroñeras, como decíamos, el viejo conocido de la afición de la capital de Ciudad Real. Ya en la segunda parte van a ver el 1-1 en el marcador. Una jugada un poco extraña, con muchos rechaces. Ya lo ven, pero ahí, en esa acción, va a llegar el 1-1 del partido. Minuto 54, Pablo Buendía, el central, el número 5 del Atlético Tomelloso. Y va a conseguir el empate para el conjunto de Darío al final del partido. Buen punto, visto lo visto. La expulsión, a pesar de que la primera parte tuvo más ocasiones en el Atlético Tomelloso. Vamos con otro empate. En esta ocasión, del Manchego Ciudad Real, ya saben, el equipo dirigido por Armindo, que empató a cero en casa, en el estado de Ciudad Sur, ante el Madri Dejos. Ahí ven la salida de los jugadores de ambos equipos. Azul, el Manchego Ciudad Real, con su vestimiento habitual. De rojo, el Madri Dejos. Un Madri Dejos que puso en serios problemas al conjunto capitalino. Ahí ven el inicio del partido. Van a ver la primera ocasión del encuentro. Bly Pons iba a disparar alto sobre la portería de Sergio. Sergio que iba a ser el mejor por intervenciones como esta. A la salida, en el portero madrileño, tapaba agujeros para impedir que su portería fuera batida en la primera ocasión del Manchego Ciudad Real en ese acercamiento de Pascu. Pascu que iba a ceder ahora mismo a Adria. Y Adria iba a tirar, pero su tiro era detenido por el portero del Madri Dejos. Ojo a este remate que se va desviado del Madri Dejos. El Madri Dejos, como ven, llegaba con alguna facilidad sobre la portería de Sergio. Segunda parte. Falta lejana que saca desviado y atención a esta jugada también muy importante para el devenir del partido. Ahí Diego Rivas controla, se le va un poco alto y cuando quiere volver a dar el balón el atacante que ayuda también y el centrocampista de Ciudad Real comete penalti. Van a ver la repetición de esta jugada. Hay contacto, pero estamos de acuerdo en que el jugador del Madri Dejos hace lo suyo para que el árbitro señale el penalti que lo van a ver paradón de Sergio en dos tiempos que paradón de Sergio para hacer su portería más grande y evitar la pérdida de puntos para su equipo. Y ven la repetición del auténtico paradón del portero madrileño. Van a ver una ocasión para el manchego Ciudad Real en este tiro que detiene fácil el portero del Madri Dejos. Otra ocasión para... Perdón, esto es un gol anulado al Madri Dejos por falta al portero Sergio Sánchez. En los últimos minutos el manchego que aprieta más. Hay un tiro de Diego Rivas que se va muy desviado. Aquí va a haber una jugada por banda bien tocada por el manchego Ciudad Real cuyo centro no es rematado ni en primera instancia ni en segunda. Aquí un remate de Ivanchu de cabeza. Y el final del encuentro 0-0 para el manchego Ciudad Real que acumula diez jornadas sin perder está a nueve puntos del playoff siguen soñando los jugadores dirigidos por Armindo Zecón. Vamos con el último partido de este martes. Vamos con el derbi provincial entre Carrión y Formac Villarrubia. El Villarrubia que consiguió la victoria 0-4 en el Virgen de la Encarnación que hunde un poquito al Carrión y que sigue con las aspiraciones del Formac Villarrubia para llegar a la zona de playoff otro partido más en el que el Carrión jugó con un jugador menos primer gol del partido ¿por qué? Por este penalti que señala el colegiado del encuentro hubo dos penaltis en este partido y el primero gol de David Carballo minuto 13 de partido bate a Candy al portero del Carrión 0-1 en el marcador para el equipo dirigido por Javier Armúdez 20 minutos después y va a llegar la expulsión de un jugador del Carrión Meden fue la manifiesta de gol y el colegiado no duda y Castilla con roja directa a Javier Fernández tras esa expulsión y señalización de la falta va a llegar el 0-2 el delantero Víctor Rodríguez recoge el rechace de Candy para hacer el 0-2 el delantero Canario que ya suma seis goles en esta temporada tras no haber empezado la temporada siendo titular el delantero Canario es del Manzanares vean aquí el recurso técnico tras este buen tiro de Osorio el recurso técnico de Pablo de Aro con esa rabona remate de cabeza de Richie que despeja Javi Sánchez y aquí va a llegar una oportunidad clarísima para el Formas Villarubia con ese error en defensa Candy consigue tapar todos los huecos aquí va a llegar el 0-3 y ¿saben quién es el protagonista? pues sí hablábamos la semana pasada del Valdivia el de Puerto Llano que como saben reaparecía la semana pasada batía su primer gol de la temporada y era el 0-3 en el marcador minuto 69 la siguiente jugada iba a ser el 0-4 o la causa del 0-4 penalti a favor del Formas Villarubia el segundo del día el segundo del partido y en esta ocasión era Moraga tiro imparable que no puede hacer nada Candy para detenerlo y era el 0-4 definitivo antes del final salva Malagón y va a tener un disparo pero detenía el portero Javi Sánchez del Formas Villarubia como decimos el Carrión se queda un poco más abajo de los puestos de clasificación ya que Pedro Oñeras está en una racha increíble y suma puntos se distancia de esos puestos de descenso y el Formas Villarubia sigue aspirando a estar entre los cuatro primeros para disputar el playoff de ascenso a segunda división B precisamente de la segunda división B del grupo 2 vamos a hablar o vamos a escuchar a uno de sus protagonistas al entrenador del Soco llamamos Ángel García Cosín tras la victoria de su equipo el pasado fin de semana ante el sexto River bueno creo que hemos estado a nivel de los no sé cuántos partidos hemos jugado en casa este año creo que hemos jugado 13, 14, 14, bueno 12 partidos en casa no creo que en ningún partido en casa hayamos estado mal este año y creo que hemos estado a ese nivel siendo superior al rival teniendo más ocasiones generándonos poco y hoy otra vez con poco metemos o se mete el rival en el partido y con eso hay que saber los equipos que sobreviven son los que se sobreponen a las adversidades goles hay siempre en este campo invita mucho al error en las dos porterías cuando nos metemos nosotros no nos acordamos de por qué causa se mete pero está claro que en el juego ofensivo hemos sido los que hemos generado los que hemos tenido y creo que hemos tenido malo los 10 minutos después del gol creo que del minuto 35 al 45 de la primera parte y luego hemos vuelto a ser dueños del partido de ahí tanto el resultado como las ocasiones de gol que ha habido en Pau sabíamos lo que era Pau era un futbolista en descarga un futbolista de área un futbolista que no teníamos porque no teníamos esa descarga y Alex siempre ha tenido profundidad siempre ha tenido ese dinamismo porque es un futbolista muy voluntarioso y muy profundo pero hoy ha tenido ya la claridad de cara al gol que en sí había tenido en Copa pero no Liga y necesitamos a un Granales Cortés necesitamos un gran Pau un gran Diego necesitamos a que los futbolistas a día de hoy son los que ganan los partidos nosotros podemos saber más o menos pero al final los futbolistas son los que los que hacen divertirse a la gente y hoy Alex pues yo creo que ha hecho que Paquitos Jiménez haya vibrado con su actuación son situaciones técnicas está el sol está el aire un balón arriba un balón que te está tu portería muy cerca si juegas en un campo de 77.000 metros cuadrados la portería está más lejos aquí enseguida todo pasa cerca y vuelvo a lo mismo los goles que hemos hecho nosotros también pues siempre ha habido una causa también que el equipo rival ha causado lo que está claro es que nosotros que conocemos el terreno tenemos que minimizarlo yo creo que la clave está en eso y luego se ha de sobreponernos a mí me da miedo esos 10 minutos en los cuales el equipo recibe el gol siendo muy superior tiene que tener la tranquilidad de volver a afrontarlo creo que el descanso nos ha venido bien por eso para decir chicos tranquilos si hacemos lo que a primera media hora vamos a ganar es así nos habíamos metido en el partido con 8 ocasiones de gol y el equipo rival una suya y una nuestra que era el penalti 8 ocasiones contra 2 suele ganar el de 8 siempre la segunda parte ha vuelto a suceder 8 ocasiones de gol contra una o ninguna gana el partido gana el partido 2-0 la segunda parte yo me voy sobre todo a los partidos de casa realmente nosotros podemos acelerar la demagogia que queramos con los partidos pero está claro que en casa hemos estado bien siempre en el partido San Sebastián fuimos superiores y perdimos en el partido de la Leti fuimos superiores y perdimos entonces lo que está claro donde tenemos que dar un paso adelante es fuera de casa en casa estamos bien hemos estado bien luego se gana o se pierde pero estamos bien somos mejores que el rival o somos superiores al rival lo generamos más luego el fútbol y la calidad de los futbolistas te da más argumentos o menos argumentos lo que está claro es que el paso tiene que ser que compitamos también fuera ahora vamos a un rival muy directo porque encima ahora se queda cerca la clasificación hoy esta noche ya veremos bueno pues está claro que nosotros necesitamos de sumar mucho aquí no nos vamos a engañar si nos quedan no sé cuántos encuentros ahora nos quedan aquí si nos quedan 8 encuentros 7 encuentros los que nos queden tenemos que ganar mucho pero fuera de casa tenemos que sumar más con un bagaje de 3 puntos fuera de casa no es válido yo creo que esa es la queja mía o de cara a nuestro equipo de cara a nosotros no la queja en el Paquito Jiménez que las cosas pasan pero fuera de casa está claro que también tiene que pasar de partidos en igualdad que al final pues le pase como a los rivales como pasó aquí cuando vino el Sancio cuando vino el Atleti que con menos que el rival ganas a nosotros por desgracia eso no nos ha pasado para sacar 3 puntos hemos tenido que hacer mucho mucho en Albacete mucho mucho en Sestao y mucho mucho en Irún sí bueno yo creo que la moral está clara los resultados siempre da moral los resultados son los que te mantienen los resultados son los que te hacen es lo que te hacen sobrevivir y está claro que el equipo lo necesitaba porque venía de un mal encuentro en Maracaldo pero mira Maracaldo hoy pierde en Zamudio es que el fútbol seguramente pues vería ese partido más cómodo pero es que a día de hoy creo que todos nos jugamos tanto que tenemos que virarnos a nosotros mismos a lo dura que es la competición yo creo primero hay un factor que es el ambiental nosotros no es lo mismo jugar aquí que jugar en Baracaldo es imposible entrar en Baracaldo no podemos ir a Baracaldo ni tenemos una circunstancia nexa Baracaldo tiene un campo debajo que sí puede hacerlo eso influye y luego influye el nivel los equipos en su casa son muy fuertes los equipos en su casa se arropan es decir necesitamos esa dosis más de experiencia esa dosis de compromiso esa dosis de intensidad esa dosis de pragmatismo y esa dosis de competir mejor yo creo que somos nosotros los culpables porque realmente el equipo es el mismo yo creo que no podemos decir es que por circunstancias externas las circunstancias somos nosotros tenemos que ser capaces de saber competir fuera de casa hablamos ahora de Fútbol Sala no abandonamos las entrevistas porque los compañeros de los medios oficiales de Fútbol Sala Barlepeña se han entrevistado al último fichaje del equipo a Nacho Pedraza y el resultado tras algunas preguntas es este véanlo disfruten nada muy a gusto la verdad dar las gracias al club a Leo a Luis por el trato recibido y a los demás jugadores porque ya bueno ya conocía ya muchos porque haber coincidido en otros clubes y la verdad que la integración es buena porque el 80-90% de la plantilla ya la conocía bueno ya en verano se pusieron en contacto conmigo pero no se no se pudo dar y bueno ahora otra vez Leo y Luis insistieron bastante y bueno los problemas que yo tenía ahí en el prone pues han hecho que pudiera salir y bueno y muy contento de poder de poder estar aquí no sí porque bueno ya conocía ya te digo conocía prácticamente a toda la plantilla a Kikillo también a Fer había coincidido con él con Mimi también a Cayo también le conocía de tiempo entonces pues bueno la verdad que eso también Leo lo tuvo muy en cuenta que la integración supongo que iba a ser rápida porque bueno con Zamo también había coincidido y entonces bueno eso es un factor que yo tenía a mi favor que ya conocía más o menos a toda la plantilla y bueno la integración supongo que que va a ser rápida vamos bueno juego arriba los últimos años estoy jugando más de pivo que de ala me encuentro a gusto protegiendo la bola arriba intentando hacer jugar a mis compañeros y bueno si puedo ayudar con goles pues mejor y si no facilitar sobre todo la salida la salida de balón con balones directos arriba y bueno hacer jugar también a mis compañeros y como mantener un apoyo claro arriba y que les pueda pueda hacer juego sobre todo colectivo también bueno un mantequera está por encima de nosotros está a cinco puntos yo creo que es un un partido vital para para meternos ahí porque le recortaríamos tres es de las mejores defensas de la liga por no decirte la mejor va a ser un partido duro pero bueno aquí también jugamos con con la ventaja del público el otro día estuve en el partido de Rivas y un partido que está afuera tener a toda la grada contigo pues es un impulso que ya ya sales prácticamente encarrilado con el partido con el 1-0 entonces bueno pues hay que aprovechar eso incordiar sobre todo mucho a la gente que a Luma y bueno meterle nuestro ritmo de partido y ya te digo yo creo que es un partido crucial y esperemos sacar los tres puntos vamos antes de la despedida con la última sección de nuestro informativo con la foto del día de este 24 de enero y el protagonista pues es un conocido un buen amigo de esta casa David García que el pasado domingo cumplía 11 añazos desde IMAX Deportes y desde IMAX Televisión queremos felicitar al joven piloto y esperar asegurar que este año de sus 11 años de sus 11 cumpleaños van a ser un año de muchas victorias felicidades David recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte cualquier crítica o cualquier sugerencia y ese correo electrónico es deportes arroba y más tv punto es este miércoles antes de la despedida es el sorteo de la Copa de España 2017 de Fútbol Sala que se disputa en marzo en Ciudad Real se realiza en el Teatro Quijano ya saben en la calle Ciruela todo el que quiera asistir al evento puede asistir es a las 12 y media desde las 12 pueden entrar a las butacas del Teatro Quijano mañana les informaremos desde allí sean felices sonrían hasta mañana a la mañana Gracias por ver el video.